Música Siempre supe que regresarías a mi lado Estaba tan preocupada ¿En serio? Sí Aragne Dime Tengo miedo No temas, aquí estoy Tengo miedo De ti ¿Qué? Ashura Dámelo ya Te quemaré las manos si no lo haces Pues hazlo Adelante, inténtalo Pero antes de eso Quiero que te observes bien ¿Tú realmente planeas dirigir el país en esta forma? Esa no Esa no es su forma, coronel Esa no es su... Pueden pensar que se habían escondido hábilmente Pero ¿saben qué? Es completamente y absolutamente imposible engañar a los ojos de este gran genio ¡El Dr. West! Disfruten de sus lágrimas condimentadas con una mezcla de estupidez y pesar Y luego rídanse pacíficamente ¡Maldición! ¡Dr. West! ¿Asustado, niño? Este es mi verdadero poder ¡Ah! Dijiste que tu nombre era Kuro Dayuji, ¿cierto? Te voy a regresar toda la humillación que me diste en dos ocasiones Y con todo el cambio de sobra Qué interesante Entonces yo también les diré algo No voy a permitir que den un solo paso más ¡Acabaré con todos ustedes! Y yo mismo me encargaré de ellos enseguida Y imposible Shaka eliminó cuatro de sus cinco sentidos Han soportado el rayo de plasma de Aioria Y además catorce golpes de mi mejor técnica, la aguja escarlata ¿Cómo puede ser posible? Amy, ¿te gustaría casarte conmigo? Sabes que eso no es un diamante real, ¿verdad? Y él lee los libros de Crepúsculo ¡No me sigas cagando, maldita verruga! Anthony, yo te elijo ¡Ethry! 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 ¡Que no se meten con alguien de su tamaño! Lo somos ¡Sí! ¡Es del mismo tamaño y peso que nosotros! Genial Prostitutas Ey, ¿ustedes chicos, quieren recorrer el camino completo? Bueno, claro que queremos recorrerlo todo ¡Claro! ¿Por qué no querríamos recorrerlo hasta la mitad? Eso es lo que me gusta oír ¿Qué quieren hacer? ¿Ah? ¿Hay dos... Shaoran? Tú eres el Shaoran que vi en la tienda de Yuko, ¿verdad? Pero, ¿cómo...? Ella apostaba Hice un día con los prestamistas ¡Ey! Un día le cortaron la cara No teníamos dinero para las cirugías No lo pudo soportar Yo solo quería que volviera a sonreír otra vez Solo quería decirle que no me importaban las cicatrices Así que... Me metí una navaja en la boca Y me hice esto A mí mismo Y luego de eso ¡No resistí a estar junto a mí! Así que se fue Ahora veo el lado divertido ¡Estoy sonriendo siempre! ¡Oye, gato! ¡Sal de ahí! ¡Esa es mi basura! ¿Qué? ¡Tienes una carita de gato tierno! ¡Eres tan suave! ¿Cómo te llamas? ¿Quién sabe? Te llamarás Increíble Kitty Porque eso es lo que eres ¿Qué les dije de las mascotas en el departamento? ¡Señor Dinkleberry! ¡Por favor, no lo mire! ¡Ay, cancha, pacho! ¡Quiero mi cojol! ¡Oh, no es nada! Solo acaba de tirar un costal de papas por las escaleras ¡Ya sabes cómo le gustan sus papas! Vamos al estudio con Snuggles Que nos tiene el reporte sobre la historia ¿Snuggles? Gracias, Roy Lo que está siendo descrito como Juegos del Hambre Conoce a Top Chef Es la nueva película Cocina Fácil Estelarizada por Tom Cruise Donde Tom interpreta a un chef del infierno Que busca venganza del hombre que arruinó la pizza de su esposa La película será dirigida por Tyler Perry como media Con esta mano Yo sostendré tus anhelos Tu copa nunca estará vacía Porque yo seré tu vino Oh, señora Everglot ¡Qué elegante luz esta noche! ¿Cómo dice, señor Everglot? Que lo llame padre Como usted quiera, señor ¡Guau! Es bastante macho ¿Qué pasa con su pelo? Primero tienes que pasar una prueba de... Resistencia ¿Qué significa? Significa que te quiero... Dentro de mí ¿A qué te refieres? Ya verás Çok gracioso total Grupo A Ustedes van primero Así que los quiero lentos y estúpidos ¿Por qué siempre tengo que estar en el Grupo A? No pueden seguir disparándome así No es bueno para mi salud ¿Qué es eso? El arma secreta Una mezcla de metanfetaminas Gasolina de avión Y su caritas ¡Oh, por Dios! ¡Ay no, le dispararon! Eh, no, su corazón explotó. Es el principal efecto secundario de la secuencia RD-601. ¿Dónde está Ash? ¿Dónde está? Prepárate para los problemas. Y más vale que temas. ¿Qué estás muerto? ¿Me oíste? ¡Muerto Ash! ¿Dónde está Ash? Esta cosa no es un Pokémon, es un Digimon. ¿Seguro, cariño? A mí me parece que luce como un Pokémon. ¡Hola! Soy Agumon. ¿Serás mi amigo y me ayudarás a salvar el Digimundo? ¡Habló, mamá! ¡Los Pokémon no hablan! ¿Y qué hay de ese gato judío? ¡Ese es Meowth! ¡Ese es diferente! ¡Ups! ¡Me cagué! ¡Mejor límpialo! ¡Me pondré triste! ¡Los Pokémon no cagan! ¡Ahí estás! Destruye las puertas del infierno, Ichigo Kurosaki. ¡Hazlo! ¡Te devolveré a tu hermana! ¡Mikaza! ¡Toma la columna! ¡Hay que levantarla! ¡Rápido, Mikaza! ¡No! ¡Detente! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cove got... ¡Copasaluto! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré! ¡No dejaré a ninguno con vida! ¡Los exterminaré! ¡A ninguno! ¡Prepárense para la batalla! ¡El objetivo está frente a nosotros, el titán colosal! ¡Es nuestra oportunidad, no dejen que escape! ¡Oye! ¡Tiempo sin verte! Y coincidencialmente ese sujeto vive en Ekebukuro. Coincidencialmente pasó por el sitio de la grabación. Y coincidencialmente llevaba un cuchillo. Esa es la peor estupidez que he escuchado. Vaya, qué perspicaz eres. Como un animal salvaje. Tienes razón. Yu fui la persona que le entregó el itinerario a Yuhei. Supuse que el pequeño Shizu aparecería si su hermanito se encontraba en peligro. Este será un gran día. Ok, esa no es la voz más correcta para tu personaje. Oh, bien. ¿Te importaría si lo intento de nuevo? Claro, bro. No hay problema. Cuando quieras. Muy bien, chicos. No, no. Está peor. ¿Cómo? Tu personaje es, bueno, un hada del bosque. Sí, bien. Muy bien, chicos. Ay, me llevo a la chinga. Jikyo, no te asustes. ¿Me reconoces? Está bien. No pasa nada. Yo te lo explicaré. Aprendimos esto en clase. ¿Cómo podría no saberlo? Ellos no estaban predestinados, como dijiste. Ellos escogieron esta. Parece que son diferentes. No encajan. Separados para siempre. ¿Por qué les explicas a tu manera? ¿Por qué mientes? Encontré nuevas piezas de robot. Objetivo fijado. Tus fuerzas antiguas no son nada para alguien tan antiguo como el universo. No eres más que una pequeña molestia para el hechicero supremo. Cero, espero que tu nivel no sea igual que tu nombre. Deja los sermones y muéstrame lo que tienes. Por favor, esperadme mi princesa. No hay cuento de hadas que te pueda preparar para un hechicero de verdad. Quiero verificado y encontrado. Tendrás un modo de bombarde. Encontré un Maverick. Yo me ocuparé de él. He luchado contra Mefisto y pesadilla. Luchar contra ti no será nada. Otra copia sin alma. Otra copia sin alma. Un novato de las artes místicas podría vencerte. Los poderes místicos de tú son demasiado para ti. Lovernando de las artes místicas. Compréjando de la Tod образом.